Dureza total en el agua para el uso en la acuicultura Presentado por Alejandría Castillo, Iván León, Camilo Barbosa, Carlos Cortés, Carlos Moreno Evaluado por el profesor Roger Suárez Martínez Del Sistema de Producción Acuícola Octavo semestre de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Del Programa de Sodotecnia de la Universidad de Cundinamarca El objetivo del video es mostrar por medio del material didáctico la determinación de la dureza total en el agua y cuál es su importancia en la acuicultura Definición de la dureza total ¿Qué es la dureza total? Se entiende por dureza total el contenido de iones de calcio y magnesio con cargas bivalentes, es decir, dos iones positivos encontrados en forma de bicarbonatos en el agua ¿Cómo se expresa la dureza total? La dureza total es expresada en miligramos por litro de carbonato de calcio o en partes por millón Clasificación de la dureza total Según Hakumen, en el 2001 existen cuatro clases de agua según su dureza La primera clasificación son aguas blandas o suaves que comprenden desde las 0 hasta las 55 partes por millón de carbonato de calcio La segunda clasificación son aguas ligeramente duras que comprenden desde las 56 partes por millón hasta las 100 partes por millón de carbonato de calcio La tercera clasificación son aguas moderadamente duras que van desde los 101 partes por millón hasta las 200 partes por millón de carbonato de calcio Y la cuarta clasificación son aguas muy duras que comprenden desde los 201 partes por millón hasta las 500 partes por millón de carbonato de calcio La importancia de la dureza en el agua es que siempre más dura sea el agua su capacidad de estabilizar los cambios de pH en el sistema será mayor es decir, un agua moderadamente dura es físico-químicamente más estable que un agua blanda La dureza además tiene un efecto fisiológico ya que en los peces el calcio es usado en la formación de escamas y huesos y contribuye al balance del sodio y potasio en la sangre Por otro lado, decimos que los indicadores biológicos de dureza se encuentran algunas especies de zooplánton que son indicadores de ciertas condiciones del agua Por ejemplo, el zooplánton en género brachionos se encuentra en aguas alcalinas y duras Un agua con dureza total de 100 a 200 miligramos por litro de calcio es ideal para la piscicultura Un agua con mayor dureza es requerida en cultivos de crustáceos de agua dulce como el langostín Un ejemplo de un indicador biológico son los cultivos desharmonios que se desenvuelven mejor en aguas con altas concentraciones de higiene de calcio y magnesio Mientras que en aguas muy vanas suelen presentar problemas de desarrollo y crecimiento Existen varios métodos para determinar la dureza total del agua A continuación se explicará un método químico por titulación Los materiales que se utilizarán en este método son una muestra de agua colectada en campo El método de titulación que en este caso es el kit de hash Un tubo de ensayo y un frasco para titular Y los tres reactivos que son el primero una solución buffer El segundo un indicador y el tercero una solución de valoración Para el procedimiento el primer paso a desarrollar es el lavado del previo de los recipientes Luego de esto se hace un llenado de tubo de ensayo con la muestra Y luego de este se pasa al frasco de titulación Posteriormente se adicionan tres gotas de la solución buffer Que es el reactivo número uno Se hace un agitado vigoroso Posteriormente se adiciona una a dos gotas del indicador o reactivo número dos Se agita también vigorosamente y posterior a eso se hace la titulación con el reactivo número tres A este se adiciona gota a gota una gota no menos de un segundo Y se adicionan cuantas gotas sean necesarias hasta que el color de la muestra vire a azul Finalmente se hace el conteo de las gotas y se realiza el cálculo Tomando como referencia que cada gota equivale a 17,1 miligramos por litro de carbonato de calcio Bibliografía Los datos utilizados para este video fueron colectados de bases de datos como Scopus, Realex, Sainz, Dieter, entre otros Cielo Muchísimas gracias por su atención